Llora, María Mira tus ojos tan cansados de llorar Yo he cansado, sí, 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 de escuchar Que empecemos a saber que la vida en tu vida deberá Para tu cura que es la vida en tu caer Y donde dice que tus años llevan ya El sabor de otro poco de tu amor No te debes hacer fecha, no, no quiero hacer fe en el amor Toma tus cosas de una vez y márchate Márchate, marchate, marchate Márchate, marchate Márchate Mira tus ojos tan cansados de llorar Yo he cansado, sí, 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 de escuchar Que empecemos a saber que la vida en tu vida Pero tu cura que es la vida en tu caer Y donde dice que tus años llevan ya Y donde dice que tus años llevan ya ¿Estás llegando, llegando a ver si lo baila? Ahora, y se lo fuerté ¡Ahora! Márchate, marchate Yo tengo libre Márchate, marchate Yo tengo libre Marchate, marchate, marchate Marchate, marchate Black and White Records Amigos de Royce, me va a pagar Misito del ochento Atención JP, personal de seguridad JP Recoge la caja y emase vacío por favor JP, caja y emase vacío Siempre recordando a la lensa malas y mamá chacanaga en el cielo a las que vengan a los flores María Valls Gloria Cardi Ores José Carlos José Carlos El pachorrito el pachorrito el pachorrito Si sentiera tanto, tanto, que lloraron Aquella noche, mi venía triste Si sentiera, te abrazaron Quanta noche, el palido de mi Amor, amor Quanta noche, el palido de mi Que lloraron Amor, amor Quanta noche, el palido de mi Que lloraron El palido de mi Te quiero borrarse y yo le deseo a la noche Si se quiere, te ruego por vos dos Si se quiere, te vuelvo a vivir en esa mirada Que feliz es el ser mi amor por vos Por amor, por amor, por amor Por amor, por amor, por amor Por amor, por amor, por amor Amor, por amor, por amor Por amor, por amor, por amor, por amor Un día, un día, un día Un día, un día, un día, un día, un día Un día, un día, un día, un día, un día Un día, un día, un día, un día, un día Voy a dejar para subir 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 Voy a dejar para subir